En la próxima semana se podría aprobar la iniciativa de ley que declara y define como Gran Corsen Island y Pequeña Corsen Island como área protegida de paisaje terrestre marítimo protegido. Para el diputado, Brooklyn Rivera afirma que dicha iniciativa deja vacíos y uno de ellos es en qué se beneficia a la población. Tevita es una iniciativa buena por cuanto se trata de un esfuerzo que va orientado a cuidar, conservar, preservar la biodiversidad, una extensa área muy importante que integra Corn Island, la isla pequeña y Blowing Rock que es un conjunto arecife que no hay población, los dos primeros si hay población. Entonces en ese sentido va orientado. La iniciativa esencialmente no habla mucho de la población, habla de los ecosistemas, habla de los recursos naturales, habla del paisaje natural, habla de área costera, de la isla y la plataforma. Pero yo cuestioné durante la reunión del dictamen, bueno, donde está la participación de la gente y los beneficios que se va a derivar de ahí. No está claro. Rivera dijo que no es la primera vez que declaran áreas protegidas, sin embargo hay una sobreexplotación de los recursos naturales en dichas áreas. La reserva de bosavás, reserva de biosfera, pero ahí hace fiesta con el bosque, acabando con el área, saqueando la madera y acabando con las especies. Los mismos callos misquitos, es un área biológica reservada, pero ahí prácticamente se está agotando la especie langosta. Ahora está encima de pino del mar, también lo van a acabar, no hay control, hay un saqueo indiscriminado de los recursos. La iniciativa ya fue dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Noticias 12, Darlen Tellez.